La historia volvió a repetirse, los maestros salieron a marchar por la avenida El Dorado en Bogotá, volvieron los bloqueos en la vía y esta zona de la ciudad colapsó una vez más. El paro que afecta a 8 millones de estudiantes llegó a su día 35. Primero lo primero, salud y educación. El servicio de Transmilenio estuvo suspendido y las calzadas mixtas estuvieron cerradas por las protestas de los educadores. Durante el día se esperaba el nombramiento del mediador entre FECODE y el gobierno, sin embargo la respuesta fue una sola. No aceptamos ninguna clase de mediadores, lo que necesitamos es que el presidente siente a negociar directamente con la Federación Colombiana de Educadores. La ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, reconoció que ella ha estado dispuesta en poner un mediador cuanto antes, si las dos partes están de acuerdo. La ministra me mandó hace dos días una carta pidiéndome que el Ministerio de Trabajo ejerciera una figura del Decreto 160 en la mediación y que encontráramos un mediador. El día de ayer estuvimos intentando buscar unas fórmulas con FECODE y el Ministerio, pero FECODE ha dicho que no quiere medir esa decisión. Y a mí me parece bien, porque yo creo que este tipo de decisiones y situaciones las tienen que resolver en la mesa. Los maestros iniciaron el día con un plantón leyendo. No estamos solamente por impedir la movilidad de los demás, sino demostrar que en la calle y en el paro, en la protesta, también estamos educando a los estudiantes. Y aunque se dice que el paro está a punto de levantarse, los maestros ya tienen una agenda de bloqueos incluso para el próximo lunes festivo. Nosotros ya tenemos programación para esta semana y para la siguiente. El día martes tenemos actividades, vamos a hacer una operación Transmilenio para hablar con todos los habitantes de Bogotá que van en Transmilenio y explicarles cuál es la situación nuestra. Los que se dirigían al aeropuerto no pudieron llegar a tiempo y los que tenían que llegar a sus trabajos llegaron retrasados por los trancones que alcanzaban casi tres horas. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, aseguró que los maestros que sigan bloqueando Transmilenio podrían ser judicializados. Va a ser necesario ser cada vez más drásticos. Hasta ahora no hemos retenido personas que están bloqueando, pero es algo que podemos hacer dentro de lo que establece el Código de Policía. Y al respecto, el presidente de FECODE, Carlos Rivas, reaccionó con dureza frente a la advertencia del alcalde Peñalosa. A mí me emberraca que el señor alcalde entonces ahora nos va a provocar y no nos va a dejar movilizarnos. Que nos ponga puente aéreo, ya que no ha sido capaz de resolver el problema del tránsito en Bogotá para podernos nosotros entonces mover por ahí. Entre tanto, el gobierno nacional sigue negociando con los líderes de FECODE. Según el secretario de Presidencia, Alfonso Prada, mañana se podría configurar un acuerdo para que se levante el paro. Hemos avanzado decididamente y que aspiramos en que las próximas horas o de aquí a mañana tuviéramos la posibilidad de llegar a un acuerdo que levante completamente el paro. También le puedo asegurar por la información que tengo directa de la ministra de Educación que no ha parado un segundo de estar negociando. Tenía un viaje hoy al Chocó que suspendió para mantener el ritmo de la negociación. Seguimos hablando de los maestros. El paro no termina. Mauricio, muy buenas noches. Buenas noches, Paula. ¿Qué tal? Y hoy, la verdad, con estas últimas noticias que tenemos, la verdad, creo que hay varias consideraciones para hacer. Una de ellas, que es una buena noticia, pues que se diga que ya se ha avanzado como en este tema de los pliegos de peticiones y que se podría levantar el paro prontamente. Dice el gobierno. Esperemos que sea así. Dice el gobierno. Sí, estamos de acuerdo. Dice el gobierno. Segunda consideración, que esperemos también no lleguen estas sanciones de tipo penal que usted ya nos ha explicado. Y la tercera, pues que sigue quedando también ese sin sabor, Mauricio, de la ausencia o distancia, llámelo usted como quiera, del presidente Santos, que no ha querido sentarse de al hogar con los maestros. La educación, Mauricio, es fundamental, es clave para el tema del posconflicto, que al gobierno le interesa tanto. ¿Por qué entonces no priorizar un poquito el escucharlo? Seguramente no puede cumplirle todas sus expectativas a los maestros, pero escucharlos es importante. Vea, Paula. Hola, 35 días se han cumplido, 8 millones de estudiantes sin clases, ya tocó aplazar las pruebas a ver, ya el perjuicio está hecho para los estudiantes, para el capital humano del país. Eso, poderlo volver a resolver a las carreras y tapando aquí huecos, eso ya no se va a poder hacer, por lo tanto quedamos con una generación en problemas. ¿Qué decir después de 35 días? Pues decir lo básico, dos o tres cosas. La primera, ¿tienen razón los maestros? Sí, tienen razón los maestros. Ustedes van a ver la tabla salarial de un maestro y está entre 800 mil pesos y 3 millones 800 mil pesos. Ese es más o menos el rango, reciben entre 15 y 18 mesadas, eso sí, por lo tanto eso sí que multiplicarlo por 15 y 18 para saber el salario anual, pero es muy poco para la formación, para las personas que están encargadas de formar a nuestro capital humano. ¿Ha hecho, segundo punto, ha hecho algo el gobierno, sí o no? Bueno, sí ha hecho la nivelación, los aumentos que les ha hecho a los maestros por encima de funcionarios públicos. Entre el 2014 y el 2017 representaron 2,9 billones de pesos. ¿Qué es eso? Eso es casi la mitad de la reforma tributaria de diciembre pasado. Y las nivelaciones que se van a dar el año entrante y el año subsiguiente representan 3,9 billones de pesos. 2,9 y 3,9, la mitad de la reforma tributaria en un caso y un poquito más de la reforma tributaria en otro caso. Es más, en este año se gastan 38 billones de pesos en educación, récord histórico absoluto, casi 5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. ¿Tienen razón los maestros? Sí. ¿Ha hecho esfuerzos el gobierno? Sí. Sí, están cerquita en las solicitudes que están haciendo y por eso yo digo que ojalá que sí se resuelva mañana, pero las diferencias son grandes. Las diferencias equivalen a 1,2 billones de pesos y si uno le mete las pretensiones en transferencias, no vamos a entrar en tecnicismos, pero pueden ser 2 billones de pesos. La tercera parte de la reforma tributaria, otro cojonal de dinero. Entonces, difícil, pero ojalá que se llegue a un acuerdo, porque el último y cuarto puntico, bloquear vías y bloquear el transporte público es un delito. Mire, estamos en un punto ya, Mauricio, después de 35 días, que creo que hay que ponerle fe a este tema para que de verdad mañana se destrabe todo. ¿Sabe qué me preocupa? Que llevamos tres días diciendo que hay que ponerle fe a La Paz, al Partido de Colombia, al paro de los maestros. La fe mueve montañas, créame.